El 5 de diciembre del año 2023, por instrucciones de nuestro señor director general de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, de nuestra gloriosa Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, se realizará el lanzamiento operativo Navidad para Proteger y Servir 2023. De manera simultánea en todo el territorio nacional, con el objetivo de mantener la tranquilidad social y reducir la incidencia delictiva, el raterismo y otros tipos de delitos. Se incrementarán las patrullas preventivas en esta época festiva en los residenciales, plazas comerciales, tiendas, entidades bancarias, iglesias y parques, con la colaboración del Ministerio de Defensa, en área de proteger la vida, la integridad física y bienes materiales de los ciudadanos en estas festividades. Esta dirección regional noreste de nuestra gloriosa Policía Nacional, tiene a su responsabilidad la provincia Duarte y la provincia Hermanas Mirabal, donde contamos con la cantidad de agentes policiales necesarios que se utilizarán de manera preventiva y se sumarán a estas rumores. Los agentes de las policías especializadas como son la Policía Escolar, la Policía Judicial, la DGST, así como también el personal de nuestras agencias investigativas, como Investigaciones Criminales Criminales, Inteligencia Delictiva y del mismo modo los organismos de control como Asuntos Internos y la Inspectoría General para fiscalizar el cumplimiento de esta misión. Además, contaremos con el apoyo del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, donde trabajaremos de forma mancomunada para que en estas Navidades reine la paz y la armonía en cada hogar de esta región. Asuntos Internos 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 Estfiction.